¿Ves como un hijo amigo de estos correos que han llegado donde se señala directamente a tu persona? Obviamente tienes una, bueno, no amistad, sino con sanidad con la esposa de Jorge Cisniel. Mira, es la primera vez que me lo dices, te lo agradezco, ¿no? Te dicen que ya te reportas por teléfono con Esteban, que no hay... Ah, caray. ...contigo en el Ople, o sea, han llegado unos correos a algunos momentos y no se puede decir eso. ¿Tú lo afirmas? No, no lo afirmo, estoy diciendo lo que ha llegado. No, es que yo no conozco esos correos. ¿Pueden opinar tu opinión sobre eso? No los conozco, no puedo opinar de lo que no sé, simplemente el posicionamiento o los posicionamientos que he tenido como representante del PRI en el Ople hablan por mí. Lo que digan, yo agradezco a quien tenga, a quien se tome el tiempo para escribir un servidor, lo cual es totalmente falso. No conozco nada de lo que me estás comentando, pero suponiendo que dicen lo que me estás diciendo, pues es totalmente falso.